Hoy hemos llegado hasta la casa de uno de los participantes del concurso nacional de sommeliers. Vamos a ver cómo se está preparando, vamos a ver si lo podemos interrumpir en un segundo. Marcelo Pino, Marcelo Pino. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Oye, te venimos acá a visitar para ver de qué manera te estás preparando. Esta preparación viene desde hace bastante tiempo. Claramente es algo no fácil, por lo tanto hay que prepararse en todo sentido, tanto psicológicamente como en lo que es la parte práctica y sobre todo en la parte teórica, que creo que es lo más duro. Oye, ¿y de qué manera te estás preparando? ¿Probando harto vino, catando harto vino, leyendo harto libro? Bueno, la verdad, probando vino es complicado, ya que como tú sabes, en Chile el mercado de vinos internacionales es muy, muy pequeño. Básicamente, sí practicando el tema de la cata, ¿cierto? Más en lo que es la parte técnica, más que catar diferentes variedades o diferentes vinos. Es re complicado en Chile sobre todo. Pero sí, como te digo, estudiando mucho, sobre todo de libros, ya que no soy una persona que pasa constantemente viajando a visitar regiones vitivinícolas en el mundo, que sería la idea. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a esta preparación, diariamente? Vengo estudiando aproximadamente entre ocho y diez horas diarias, que no es menor igual. Como entenderás, hay que hacerlo, si no, no se llega a buenos resultados. Perfecto. Eso ha sido un poco lo que hemos querido conocer de Marcelo, de alguien que se está preparando para ganar esta competencia, porque si uno se prepara es para ganar, más que para participar. Bueno, como te digo, la primera instancia es participar. Ahora, si uno tiene la posibilidad de llegar a la final, que ojalá así sea, en el fondo, ahí hay que entregar todo y ver qué pasa, porque como te digo, ahí ya se empieza a hilar muy fino, entonces puedes cometer un error que a lo mejor tu compañero no lo cometió y eso ya hace la diferencia entre uno y otro, pero sí, es más complicado. No podíamos irnos de acá sin antes preguntar, a ver que si Marcelo está preparado, trae unas preguntas para ver qué tal está. Va a ser tres preguntas. Tengo del uno al seis, elige el primer número. Seis. El seis dice, ¿con qué tipo de uva se elabora el chablis? Chablis es básicamente 100% chardonnay. ¿Qué vino alemán se elabora de uvas congeladas? ¿Qué vino alemán se elabora el ice wine? ¿Qué vino italiano es conocido por su botella en forma de canasta? En forma de canasta, la verdad yo no sé. ¿El vino blanco se puede obtener solo de uvas blancas? No, uvas blancas y uvas tintas. Perfecto, eso ha sido con Marcelo Pino, desde ya Marcelo te deseamos muy buen concurso, esperamos que puedas dar lo mejor y muchas gracias por recibirnos en medio de este estudio. El placer es mío, gracias a ustedes que estén viendo. Eso fue Wine con Marcelo Pino, nos vemos.